Hoy día se está realizando desde las primeras horas de la mañana y hasta las horas de la tarde, me parece que hasta las 4 o 5 de la tarde, la elección virtual en segunda vuelta del rector o rectora y vicerectores de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Hay elecciones, ya en segunda vuelta definitiva, dos postulantes, una doctora y un doctor que están en esta intención de ser el rector o rectora. Vámonos hasta la Universidad Nacional Federico Villarreal, a su sede principal. Ahí está José Manuel Rojas Enríquez, nuestro reportero, para la información. Adelante José Manuel. Gracias por el pase, Ernesto Becerra. Estamos en el local central de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ubicado en la avenida Nicolás de Piedras, debido a que se han suspendido las sesiones académicas y se están entregando aquí también a lo canal de un sitio. 145 electores, de los cuales 16.350 son estudiantes, los demás son docentes principales, docentes asociales y docentes auxiliares. En este caso, hay dos listas que quedaron de la primera vuelta, que se disputan para ser las autoridades de esta importante casa de estudios del país. Está la lista 2 del doctor Antonio Tuesta, y está la lista 3 de la doctora Cristina Alzamora. En la primera vuelta, la lista que quedó en primer lugar fue de la doctora e ingeniera Cristina Alzamora, con 3.398 votos. Está acompañada tanto del doctor Américo Leiva como postulante al vice-directorado académico, también como al doctor Pedro Amaya como vice-director de investigación. En el caso del doctor y economista Antonio Tuesta, está acompañado de José Lescano como candidato al vice-directorado académico, y Rosa Gutiérrez como vice-directora de investigación. En la primera vuelta, se acogió a decanos de cuatro facultades, también se realizó la elección de docentes para la asamblea universitaria, para el consejo de facultades, y también representantes estudiantiles. Vamos a preguntar aquí en la universidad, ya que hay algunos alumnos, a ver qué opinan sobre este proceso electoral. ¿Qué opinas sobre estas elecciones que se van a realizar? Pues, sobre el tema de la información que los postulantes han dado, pues, no se ha visto en casi todos los lugares para poder informarnos bien de los postulantes, como digo, y pues solo eso sería una crítica hacia los postulantes, como que no sé por quién voy a votar exactamente, y no ha visto esa información de cada postulante. Como que, o sea, sabes quiénes están, pero no sabes, o sea, qué es lo que proponen cada uno. Exacto. La información que... La información necesaria porque, o sea, digamos que estás a un indeciso y justo hoy día es la segunda vuelta. Sí, sí. Sí, muchísimas gracias por tu opinión. Como ahí vemos, algunos de los estudiantes no tienen la información necesaria de los candidatos. Bueno, se han difundido las informaciones en las redes sociales, pero no había tanta presencia. Ahora vamos a... Vamos a preguntar a otro estudiante para ver... Buenas, ¿eres estudiante de la universidad? ¿Eres estudiante de esta universidad? ¿Eres estudiante de esta universidad? ¿Ah, sí? Ya está bien. No, no se preocupe. Bueno, estamos aquí con... Algunos de los estudiantes están recogiendo su carnet y todo eso. Así que... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones. Y vamos a ver si es que por primera vez hay una lectora en esta universidad. Manténganse bien al tanto de BIS Televisión para obtener más información y saber muy pronto quién va a ser el nuevo... de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En el año 71 se proclaman a los ganadores y esta noche se va a ver los resultados de escritinio. Así que, adelante estudios. Muchas gracias a José Manuel Rojas por el despacho. Ha faltado información y eso es responsabilidad de las listas. Y del Comité Electoral también. Pero esperemos que la mayoría esté bien informada con respecto a la decisión de quién va a ser la autoridad principal de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Vamos a estar atentos. Hoy día en la noche se debe saber ya al ganador y esto a través de la presencia y la supervisión de OMPE. Y como dijo José Manuel, el 31. se realizará ya la entrega de credenciales, la proclamación. Vamos a ver si en el transcurso de los días, luego de conocido el resultado, están postulando la doctora Cristina Alzamora y el doctor Antonio Tuesta. Todo indica, de acuerdo a la información que tenemos, que la doctora estaría ganando estas elecciones, eso hay que demostrarlo en las urnas, la doctora Cristina Alzamora, para poder entrevistar a quien gane, a quien sea el ganador en los próximos días, en Ánfora o en Abriendo Puertas, que son los programas diarios que tenemos en BIS Televisión.